Hola chicas y chicos, espero que estén muy pero muy bien. Saludo por Instagram y saludo por Facebook. Voy a hablar de los aspectos de esta semana del 17 al 24 de junio. Ya veo que se están sumando y ya estoy lista para empezar a contarles absolutamente todo. Esta semana es la semana, para empezar, es la semana en medio de dos eventos lunares. Es la semana en medio de la luna nueva en Géminis, que fue la semana pasada, y la luna llena en Capricornio, que va a ser la próxima semana. Empiezo por aquí, porque el mensaje que quiero que tomen en cuenta, seguramente son las primeras ideas que expongo, las que recuerdan, es que recuerden que la luna nueva en Géminis de la semana pasada se trataba de una nueva manera de pensar. La luna nueva en Géminis se dio con Mercurio, que rige Géminis, respondiendo en el signo cáncer, y eso quiere decir que estamos tratando de traernos a casa. Queremos una nueva manera de pensar para traernos a casa, pero casa no significan cuatro paredes, ni nuestro apellido, ni nuestro país natal, ni nuestros padres. Traernos a casa, a nivel espiritual, se trata de traernos a ese lugar donde nos sentimos auténticos. Escuchen bien, donde sentimos que podemos ser quien somos, que no tenemos que mentir, negar, proyectar, o ponernos detrás de ciertas estampas e impedir que salga nuestra luz. Por eso, la luna nueva en Géminis es más acerca de reinventarnos. Es lo más diferente que vamos a hacer en mucho tiempo, pero lo que más nos va a acercar a nuestra propia esencia. ¿Cuántas personas aquí pueden decir que han tenido una experiencia en su vida en la cual estaban haciendo algo completamente diferente, porque empezaron a pensar distinto, pero jamás se habían sentido tan, así como tan, tan uno, tan yo? Yo tengo una amiga que me hizo ese comentario y me llamó mucho la atención. Un par de meses después de que ella dio a luz, dijo, jamás había hecho cosas tan diferentes, pero jamás me había sentido tan yo, o sea, tan quien soy yo. Y no todo el mundo está pasando por la misma situación, pero es una situación de, es una condición de, llegó el momento de hacer algo completamente distinto, porque estoy pensando distinto, y jamás me había sentido tan más cerca de lo que yo quería hacer de verdad. Me imagino que si alguna persona aquí dejó un trabajo que no le gustaba y empezó un trabajo que sí le gustaba, aunque tuviera miles de tareas nuevas, podría decir, jamás me había sentido como tan atareada, pero tan cerca de casa. Los próximos meses se tratan mucho de esto, de traernos a casa. Entonces, la luna nueva en Géminis dice, bueno, si te quieres traer a casa, tienes que empezar a pensar distinto, y recuerden que el pensamiento es el antecedente de la acción. Pensar distinto nos lleva a actuar distinto, y es lo que nos lleva a crear una diferente realidad. Vamos hacia la luna llena en Capricornio, que va a ser la próxima semana, que la próxima semana está cargadísima de energía y muy fuerte, y lo que pasa en esta semana en el medio de la luna nueva y la luna llena en Capricornio, es que muchas personas se van a dar cuenta que estaban haciendo, 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 y acumulando, 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 trabajando por metas, trabajando por asuntos externos, materiales, no me refiero únicamente a dinero, pero por lo externo, y que eso les estaba alejando completamente de casa, lo que va a llevar a muchos a un cambio radical en cuanto a sus hábitos y rutinas. Van a darse cuenta que por cumplir todo ese deber ser, perdieron tiempo con la familia, tiempo de juego, tiempo de conversar y estar con otras personas, tiempo de conocerse a sí mismos, tiempo de traerse a casa. Entonces, precisamente, esta semana, si quiero que recuerden un mensaje, es ese, que se pregunten, ¿cómo puedo hacer para traerme a casa? Y cómo todo lo de afuera me ha estado distrayendo mucho de conectar con lo de adentro. Porque obviamente vivimos en un mundo, estamos encarnados, aquí estoy yo en carne y hueso, aunque ustedes ven mi holograma, cada uno de ustedes existe, me está escribiendo y somos parte. Estamos en un mundo real, en un mundo donde la carne, estamos encarnados, pero todos tenemos un propósito y una luz que está adentro y que está vibrando. Y que tenemos que descubrir para compartir con otros. La cosa es que si yo, antes de entender lo que está pasando adentro, hago, 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 hago afuera, ahí es cuando hay personas que trabajan en algo que no les gusta en lo absoluto, están en relaciones solamente por algún tipo de interés. Y bueno, para de contar. Hay muchísimos tipos de ejemplos. Pero ahora realmente podemos decir, ¿qué hay adentro? ¿Y cómo quiero que esto hay adentro? O sea, ¿cómo quiero que la danza interna cambie la esfera externa? Es muy importante. Y mientras estamos con esta energía de entre la luna nueva y la luna llena y descubriendo lo que nos gusta y lo que no nos gusta y cómo traernos a casa, subrayen eso, no lo olviden, tenemos muchísimos eventos. Esta semana está bastante acontecida. El protagonista aparente de la semana es Mercurio. Porque van a escuchar, o si ven las publicaciones en Facebook, por ejemplo, todos los días van a ver que Mercurio está haciendo esto, Mercurio está haciendo lo otro, Mercurio... Mercurio es el que se mueve más rápido para nosotros. Bueno, la luna es nuestro satélite y dura dos días en cada signo. Pero Mercurio es el chiquitín que anda súper rápido por lo del zodíaco, aunque no se afanen porque pronto va a empezar a retrogradar otra vez. Entonces esta semana Mercurio conversa mañana con Júpiter, mañana martes con Júpiter retrogradado en Escorpio. Luego, miércoles y jueves conversa con Neptuno, que está en Pisces, arrancando su retrogradación. Y desde el final de la semana se opone a Plutón. Uf, Mercurio está sumamente ocupado. ¿Qué significa todo eso? Bueno, en español, no se preocupen. En español. Primero que nada, tomemos en cuenta lo que Mercurio ha hecho desde que entró en cáncer. Mercurio entró en cáncer y lo primero que hizo fue crear un sextil a Urano en Tauro. ¿Qué es? Entonces, sí, en vez de hablar de lo mismo de siempre, en vez de hablar de lo que me gusta, de lo que fue el pasado, o de idolatrar el pasado, no, yo quiero un cambio. Porque el que contacta con Urano dice, ¡uh, cambio! El fin de semana, el viernes, Mercurio, todo cuchi y cariñoso, quería conversar. Mercurio en cáncer quiere conversar de lo que tiene el corazón, de las cosas que a uno le importan, de lo que para uno es importante y quiere proteger. Pero al pararse frente a Saturno en Capricornio, es como que yo te escribo porque quiero hablar contigo y punto, me bloqueas. Y yo, ¡ay! Me bloqueaste. ¿Por qué? Ante los intentos de abrirnos y conectar, hubo un bloqueo. Empieza esta semana, Mercurio crea el gran trino de agua, conversa con una mano con Júpiter y con la otra mano con Neptuno, crean ese gran triángulo en el cielo y es energía para que ambas partes quieran hablar, quieran encontrarse, quieran reconciliarse, quieran entenderse, para que al final de la semana, Mercurio se pare frente a Plutón y diga, bueno, esto es lo que vamos a hacer y esto es lo que vamos a cambiar y esto es lo que se va a transformar. Por eso, si hubo un malentendido la semana pasada, si hubo una separación, sintieron frialdad, o si tenían pensamientos, saben, negativos, pesimistas, de que esto no funciona para mí, yo no sé por qué estoy haciendo esto, no puedo más, no sé cómo traerme a casa, me siento sumamente lejos de casa. El gran trino de agua está para eso, está para conversar, para abrir el corazón, para reconciliar, pero tenemos que tener la voluntad de hacerlo, no se puede hacer de la nada, de la magia, pero para eso les dejé el clima general y todos los indicadores de esta semana en mi página que salieron el sábado y también dejé clases gratuitas de Principios de Kabbala, un curso de milagros, porque no es solamente saber que todo esto está pasando, es entender que si Mercurio es el que crea el gran trino de agua, hay que usar la herramienta de Mercurio y esa es la comunicación, eso es muy importante. Otros eventos importantes que tenemos esta semana es que el jueves es el solsticio, el jueves el sol ingresa en cáncer y como cada vez que el sol ingresa en un signo cardinal, Aries, cáncer, Libra, Capricornio, hay como un cambio de temporada, ustedes han visto series y dicen, se acabó la primera temporada, hay que esperar a la próxima, pero no como Games of Thrones, esto es bastante rápido, se está terminando una temporada que empezó en marzo y está empezando una temporada que termina al final de septiembre, es la temporada del solsticio del sol en cáncer y al ingreso del sol en cáncer, que es el jueves, se marca una pauta para los próximos tres meses que tienen que ver con temas de cáncer, del signo cáncer, hogar, estabilidad, familia, mudanza, traernos a casa, lo que sea que eso signifique para ustedes, así que todos estamos muy enfocados en conectar adentro y como el sol ingresa en cáncer con el gran trino de agua, realmente estamos hablando de cómo podemos volver a nosotros mismos y cómo podemos salir de lo que de verdad nos desconecta completamente de quién somos y de lo que queremos, pero hay más, hay mucho más, primero que nada quiero decirles, el miércoles voy a tener un Facebook Live para explicarles mucho más del solsticio porque es un evento súper importante, es un shift energético, hay un juego con la cantidad de luz y oscuridad que perciben en diferentes países y esto tiene que ver con la cabala, el juego de la luz y la oscuridad y la otra cosa es que rituales del solsticio, el día del solsticio que es el jueves es un día donde en muchísimos lugares en muchísimos países las personas se reúnen a hacer sus rituales, si están aquí en Miami los espero en el evento de Sacred Space porque vamos a tener nuestros rituales y voy a dar la charla de los tres eclipses que vienen en esta temporada, pero bueno, hay más ocurriendo esta semana, por si faltara algo tenemos a Venus que es el planeta del amor, lo que uno valora, las relaciones, parándose frente a frente a Marte, Venus está en Leo donde quiere adorar y ser adorada, donde queremos llamar la atención, donde queremos expresarnos a todo color y está en el nodo norte en este momento que ella dice Dios mío me lanzo, me lanzo para algo nuevo, otro tipo de relación, quiero excitación, se para frente a Marte que es su amante, se llaman los amantes cósmicos cuando ellos conversan y bueno, porque bueno, Venus rige las relaciones, Marte rige el principio del push, Venus rige la energía femenina, Marte la energía masculina principalmente, eso está cambiando un poco, ahora está un poco más fluido, pero el hecho es que se paran frente a frente y siempre que Marte y Venus se oponen, que pasa más o menos cada dos años, hay como un encuentro de chispas, de te amo, pero no, pero te odio, pero te amo, pero te quiero, pero te odio, es chispa, es pasión, es excitación, ojalá fuera tan simple como un jueves en la noche, un jueves cualquiera en la noche, pero resulta que Venus está en el nodo norte y que Marte está en el nodo sur, así que esto significa mucho, mucho, mucho más, porque de esto se tratan los próximos eclipses que vamos a tener, pero lo que no nos puede quedar ningún tipo de duda es bajo todo este clima de Mercurio en el gran trino de agua, el solsticio que es el ingreso de Sol a Cáncer y la oposición de los amantes cósmicos, nuestras relaciones van a estar cambiando de dinámica principalmente porque si yo no siento que contigo me estoy trayendo a casa y no estoy diciendo volver al pasado o traerte a mi casa, sino, si no siento que estás aportando a mi vida, si no siento que estás in con mi plan de evolucionar, de crecer, de ser más yo, más auténtica en vez de ponerme tantas cosas encima, no te vistas que no vas y parece bastante determinante porque precisamente están en los nodos del karma. Para más información, busquen todos los artículos que han salido de mi página, aprovechen el contenido y nos vemos el miércoles que les voy a hablar mucho más del solsticio. Bye.